Usted ha calificado a este comunicado que se dio el día de ayer como un fraude procesal, en el cual hace señalamientos directos al juez Walter Macías. Cuéntenos por qué en este caso la interpretación es de que se trata de un fraude procesal. La sentencia que ha sido difundida, difundida además de manera parcial, de manera imprecisa y yo diría incluso de manera ilegal por la forma como ha sido distribuida socialmente, esta sentencia responde a un proceso que he venido denunciando desde su inicio, de naturaleza estrictamente política y forjado desde un fraude procesal. Esto está ligado a la clara intención de impedir la continuidad de las auditorías al sistema electoral que viene impulsando durante dos años antes del último periodo, de las últimas elecciones presidenciales en el país. Es imprescindible para nuestra audiencia, para la sociedad ecuatoriana y para todos que nos diga la sentencia. Puede tener vicios políticos o como usted lo mire, pero esta sentencia específicamente va lejos de ir o apuntar a un proceso electoral. Apunta a una estructura de corrupción en Petroecuador, en Contraloría, en Secretaría General y sobre aquello, Pablo, usted debe dar descargos porque lo están poniendo como líder de una estructura de corrupción en nuestro país y no fue menor el caso. Y ante aquello, lo único que hace es negar que existió dicha estructura y las pruebas descargadas en torno al tema porque es importante que la sociedad también lo escuche a esto. Escuche a Pablo Oceli decirles, yo, su ex Contralor General del Estado, con respecto al caso Las Torres, me declaro inocente y me declaro inocente porque, no sé, díganos usted, o sea, es necesario que el país pueda escucharlo en torno a este tema. Muchas gracias. Mencioné el antecedente político para que podamos entender por qué se montó este caso. En relación a la inconsistencia y absoluta falsedad de las acusaciones que se me imputan, yo he venido sosteniendo esto durante todo el proceso penal, señalando de manera precisa y rigurosa descargos a cada una de las acusaciones presentadas por la fiscal. Ahora bien, usted ha señalado en un comunicado que también nos hizo llegar a nuestra sala de redacción en la cual indica de que va a apelar esta sentencia, que esta sentencia aún no está en firme. ¿Cuáles van a ser los argumentos con los cuales usted continúa este proceso una vez que sea notificado? Yo voy a actuar en todas las instancias que correspondan para demostrar la falta de sustento de esta sentencia. Una sentencia que está adoptada por un tribunal configurado de manera absolutamente defectuosa. Un juez, el ponente, sumariado por el Consejo de Participación Ciudadana, de participación, por el Consejo de la Judicatura. Un segundo juez recusado en dos ocasiones. Y un tercer juez que ni siquiera firma la sentencia escrita, argumentando estar de vacaciones. Un nombre en este caso, Raúl de la Torre. Dígame. Raúl de la Torre, es su sobrino, ¿no? No es mi... y lo expliqué con claridad en la audiencia. El señor de la Torre es hijo de una prima. No tiene ni siquiera cuarto grado de consanguinidad. Y con él yo no he tenido ni tengo ninguna relación. ¿Cuáles son los indicios que tenía Contraloría sin caer en alguna irregularidad, pero que nos pueda adelantar? ¿Y qué ha pasado a partir de que usted renuncia con esta investigación? Los periodos que van desde el 2015 hasta agosto del 2018. Desde agosto del 2019 a diciembre del 2019. Desde septiembre del 2018 a febrero del 2020. ¿Cuáles son los de... en síntesis, porque son informes muy extensos, siendo informes técnicos. En síntesis, las irregularidades señaladas tienen que ver con tres aspectos. En primer lugar, con la falta de seguridades en el padrón electoral. En segundo lugar, el registro de organizaciones políticas, donde se ha permitido el mantenimiento de varias organizaciones políticas que incumplieron requisitos legales. Y la tercera irregularidad muy grave tiene que ver con las inconsistencias en el sistema informático para el conteo de votos y resultados.